hola guapo buscas en youtube y 2000 ya si todo chido y luego buscas este canal que están viendo aquí lo seleccionan y van a ver esa página pausa esa mierda y le das al botón de suscribirse obviamente si quieres y así que mi canal crezca y se les agradecería ahí también puedes activar las notificaciones si quieres muchas gracias ahora con el vídeo muchas personas se han preguntado cómo es mi computadora qué componentes tiene aunque ya lo he dicho en un vídeo pero lo revisé y creo que me quedó un poquito mal porque no expliqué muy bien sobre mis componentes así que en este vídeo vamos a hablar sobre de mi computadora así es criaturitas del señor aunque aunque por lo general no soy rubius obviamente bueno he hablado muchos de estos temas de las computadoras de que la otra vez subí un vídeo sobre de mi setup a lo cual le he equivocado muchas veces y todavía soy humano el que tiene boca se equivoca diría juan y eso de nunca van a dejar de cancelar escuchar sus vídeos otra vez bueno no estamos aquí por los por los memes así vamos por lo serio bueno mi computadora es uno de los componentes más sencillos y más estables que he comprado hasta ahora porque en realidad yo me la me me alarme pero le estaba buscando este una computadora hecha por digital life que es ensamblada ya con todo ya sé como gamer baja gamer media gamer alta y de la silver coin o algo así se llama esa madre la neta yo creo que estoy inventando porque estoy grabando sin ver la pantalla bueno por ahora estamos viendo acá este un gameplay que estoy grabando que es rainbow six a lo cual no pide tantos requisitos aunque si es un juego bastante pedido hacia la comunidad y pues hace muchísimo tiempo que yo jugaba en eso y los juguetes de la computadora porque me la compré estaba como en 180 180 pesos muy bien no estamos viendo este los los videojuegos así o sea cuánto me costaron sino cuántos componentes que componentes tengo incluidos así mi computadora bueno mis componentes es una fuente de poder de 600 watts es una acta que integra es una marca bastante reconocida es de hecho es una de las de los fuentes de poder más baratas que he comprado sinceramente y he comprado también un procesador que es un i3 6100 este si en el anterior vídeo me equivoqué no es una no es una no es una 9100 que es de novena generación a lo cual me equivoqué entonces este me equivoqué en ese tipo de cosas de sexta generación pero sinceramente me ha salido muy buena tengo tengo dos ranuras de 8 gigabytes o sea una dual channel porque me siguen hablando bueno tengo estos ranuras estén un dual channel que es una tarjeta madre que obviamente es la capacidad que tiene mi tarjeta madre y pues es una de 22 gb 2 a 2 ranuras de ram de que es de 8 y 8 a lo cual dan 16 y bueno este eso es lo que yo podría hablar de ello de hecho tuve que poner la cámara rápida para quitarle la gráfica de hecho es tan sencillo sacar la gráfica de hecho nada más es quitarle los tornillos de atrás y sacarlo con cuidado pues de la ranura que está conectada hacia la tarjeta madre así que hazlo un poquito con cuidado y saldrá con facilidad así que tuve que mostrar mi tarjeta gráfica para que ustedes vean que aparte que tiene un poco de polvo más bien dicho y bueno ya estamos aquí viendo mi queridísima tarjeta gráfica que es 750 ti es una de la marca de seis y tiene dos ventiladores de 2 gb de rp ram y pues este sinceramente está un poquito polviada creo que lo tendría que limpiar y tiene sus componentes ya todos hechos bien preciosos etcétera muy bien tiene de los obviamente las tres ranuras que es para dar vídeo ya sea hdmi ya sea dbi y ya sea no más como se llama el otro lado el chile no sé bueno este como veo que mi tarjeta gráfica está un poquito sucia pues lo tengo que andar limpiando cada rato y pero no te preocupes de hecho puedes agarrar una brocha o puedes comprar este aire comprimido y con eso lo puedes limpiar yo la estoy haciendo así porque la verdad este pendejo no tengo el aire comprimido porque ya mal acabe estoy entiendo la otra vez mi computadora pero no no dañe ningunos componentes a no ser que la brocha tenga estática igualmente se anda descomponiendo tu computadora así que por favor no no lo hagas cuando tenga estática porque se puede joder tu gráfica eso es una recomendación que lo recomiendo 100% así que ya cuando ahí limpies todo tu gráfica todo chido y ya a ver si la puedes volver a usar y conectarla de nuevo he hecho muchas personas me han preguntado cuál es la cultura de mi hermano y creo que lo están viendo ahorita mismo creo que lo voy a aprender para que se vea lrgb super mega vergas perdón diego si lo ves y así que van a decir luigi la computadora de tu hermano está más vergas que la tuya pinche pobre de mierda bueno a mi parecer la computadora de mi hermano está súper bien elevada porque aparte que tiene una tarjeta gráfica súper breguísimas que es una sharpie la verdad es una de las gráficas más más potentes que yo he visto en toda mi vida que requiere hasta fuente no se va a conectar la la fuente de poder de la alimentación para que ya no me trabe porque la neta me estoy tratando mucho de hecho su gabinete tiene incluido este leds o sea para cambiarle ya sea rojo verde azul no más cuáles son los diferentes tipos de colores que tiene sólo tiene muy aleatorios a veces los puede aleatorias como ahorita están viendo ahora mismo si quieren saber más sobre de la computadora de mi hermano creo que les voy a mencionar qué componentes tiene mi hermano lo cual es el que todos quieren interesarse porque la neta se ve muy atractiva muy buena y bueno para que ya ahora sí digan o no como mis pinche luigi el más rico que tú a la verga bueno para que vean que este es el setup de mi hermano que tiene cuatro ventiladores para que disipe bien el calor y fluya muy bien para que no se anda quemando la verga este por lo que vemos está muy atractiva es sinceramente para mí es mi sorpresa cuando mi hermano alarmó sinceramente me quedé sorprendido hasta quería presumir que yo también tenía una vergas pero en realidad no bueno por lo que ven tienen cuatro ranuras este de ram tiene cada uno 4 y 4 y 4 y 4 que dan total unas 16 y tiene una tarjeta gráfica sharpie creo que lo voy a mostrar en esta gráfica que es una pulse radio en 570 rx o sea es una mamada eso y la neta es muy bueno de hecho hasta le puedes hacer overclock y si no sabes de que debe hacer overclock es para aumentar las frecuencias hacia tu procesador también tiene su dual x y obviamente es un inteligente controlador de ventilación y hasta tiene compatibilidad con br radio y de hecho su tarjeta gráfica tiene 8 gb de v ram es un gsd de r5 a lo cual es muy 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 bueno si planeas comprarte una tarjeta gráfica de ese vuelo mi fuente de poder no está apta para la tarjeta gráfica porque si la conectas aunque le compres un adaptador va a empezar a dar unos fallos o no va a renderizar bien las cosas y por favor no la hagas porque vas a empezar a joder la tarjeta gráfica como también como para tarjeta madre por favor evítate eso así que por ejemplo mi hermano se compró una una game factor de fuente de poder 650 watts a lo cual es adaptado para esos tipos de gráficos por ejemplo mi fuente de poder tiene seis pines a lo cual es el límite de mi fuente de poder si tú compras un adaptador que es de ocho pines obviamente no van realizar mejor la computadora porque simplemente va a dejar este aprovechar el 100% sólo va a empezar a ganar de la tarjeta madre y por eso a veces se chinga así que por favor no no por favor no voy a comprar un adaptador para la gráfica porque la vas a empezar a joder cómprate una de 650 ahorra poquito y pues con eso te puedes comprar una mejor y así simplemente obviamente entre la tarjeta gráfica de mi hermano y la tarjeta gráfica mía hay muchas diferencias de videojuegos por ejemplo a mi hermano puede jugar metro exud usa ultra sin ningún problema y en mi gráfica que nada más es la única capacidad que pueda llegar es a gamer media obviamente hay muchas cosas que diferencian entre la birra mía y la birra de mi hermano la birra de mi hermano obviamente son 8 gigabytes de birra y la mía tiene 2 gigabytes birra a lo cual obviamente y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video Que la verdad me costó muchísimo trabajo En hacer esta edición La neta me costó un chingo Y ya sé que lo grabé un poquito mal Pero hice lo mejor posible para Tener una gran comunidad Una gran calidad Más bien dicho, que pendejo Luigi Pero bueno, así que eso es todo Y nos vemos